Hola, soy Lalo, tengo 32 años y voy a casarme con el amor de mi vida, Miriam. Hola, soy Miriam, tengo 29 años y estamos a punto de casarnos con Lalo. El momento que me viene a la cabeza el día de mi boda es cuando la vea por primera vez. Mirando al ayuntamiento tengo ganas de verlo allí, rodeado con toda la gente que nos quiere. En preparar la boda un jaleo, nada más con los invitados, arreglar la mesa, los detalles. Y sí que ha costado un poquito, pero bueno, ya lo tenemos todo ya arreglado. ¡Gracias! 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 Gracias por haber entrado en mi vida y por aguantarme. Juntos afrontar a todo, que unidos se consiguen las cosas.